Buenos días. ¿Quién más está? Ahí aparece un Uveimar Ordóñez. No sé, profesor. Ah, ya pudo. Acá me habían enviado de Pialejo, Pialejo Ordóñez. Ajá. Ah, buenos días, entonces. Sí, muy bien. Bueno, entonces verán, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando de pronto alguien le pida que de pronto comente o alguien quiera comentar o hablar, pone pues el micrófono, sino cuando yo esté explicando tiene que apagar el micrófono, ¿sí? Ahí les aparecen las opciones, les aparecen tres opciones. Un micrófono, les aparece una opción de abandonar la llamada y otra opción que es activar la cámara, ¿sí o no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces vamos a hacer esa práctica, ¿sí? Porque de aquí en adelante, pues la idea es que trabajemos así de esa forma, ¿listo? Hasta que pues ya, si Dios quiere, ya para abril ya inicia ya con la alternancia y ya esto que se hace aquí ya lo hagamos de forma presencial ya. Entonces, Kevin Salazar, activa tu micrófono y pues para que digas pues cómo te fue en las vacaciones, cómo fue el trabajo del año pasado, cómo lo viviste. Vamos, hay que dejar esa timidez y acostumbrarnos a esto y esto es una experiencia para ustedes, es una experiencia buena. Luego que ustedes enseñen a participar aquí, cuando ya sea de forma presencial lo va a ser más fácil para ustedes. No, pues profe, pues ahí no me juega ni tan bien ni tan mal, pues lo regular. Lo que logré que uno tiene que aprender, pues sí, ahí vamos. Un paso adelante y a la de Dios, pues. Ah, no, sí, es que eso es lo importante porque pues es un año que llevamos de la pandemia y lo importante es eso, estar pues bien de salud. Ahora, eso es lo mejor dicho, ese es el regalo más importante que uno en estos momentos puede tener porque pues si miramos el panorama, hay muchas personas que han perdido la vida, hay muchas familias que han sufrido en carne propia lo que está pasando con esta pandemia. Entonces, estar bien de salud, ahora eso es lo más importante en estos momentos. Muy bien. Y Pialejo Ordóñez, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que viviste en el año que pasó, en estas vacaciones? ¿Cómo le fue? Pues, pues a mí me fue bien ayudándole a mi mamá con los aseos de la casa, en la venta. Ah, listo, pues eso está muy bien, ¿sí? Lo que les decía, lo más importante ahorita es la salud y cuidarse, ¿sí? Porque pues igual esto no ha terminado todavía. Dios quiera, Dios quiera y que en este año ya termine pues eso y volvamos todos como a nuestra normalidad, ¿sí? Para que no tengamos dificultades en el trabajo, en el estudio, cuando tengamos que viajar, cuando vayamos de paseo a alguna parte, no tengamos, volvamos a la normalidad que teníamos a inicios del año pasado. Entonces, esa es la idea. Entonces, mire que, pues para este año, pues hay varios cambios con lo que se hizo el año pasado, ¿sí? Entonces, por lo menos en este momento, en este espacio que estamos ahorita, es justamente para que cuadremos bien un horario y no se haga lo del año pasado, porque había mucho descontrol, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen un horario, no sé si ustedes ya hayan revisado ese horario y pues, ejemplo, por lo menos si hay alguien que no se pueda conectar, eso no es problema. Pero entonces aprovechar ese horario para desarrollar la guía que corresponde. Ejemplo, por lo menos ahorita entre 8 y media a 9 y media, tenemos lo que es Aprendamos Haciendo. Entonces, coger y desarrollar en ese momento. Claro, de pronto una hora no va a ser suficiente para desarrollar, pero entonces ya voy desarrollando una parte, ¿sí? O sea, hacer como un trabajo como si fuera presencial. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y así no tener las dificultades que tuvimos el año pasado, en donde de pronto por la mañana algunos estudiantes no trabajaban y pues, lastimosamente, pues ya al querer hacer las cosas, ya ejemplo, hacer algo en tan poquitos días, tantas guías, era ya difícil, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas, Kevin, sobre aquello? Donde trabajar ya más de forma ordenada, con un horario, y pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Si es mejor así o de pronto dejar todo para lo último? ¿Qué le digo? ¿Si me escuchaste? No, pero no lo tengo que escuchar. Pero, o sea, verá, ¿no? ¿Si se escucha bien lo que estoy hablando? ¿O de pronto? Ah, no, verá, no lo que le comentaba. O sea, justamente el trabajo de ahora se quiere hacerlo diferente al del año pasado. Es que el del año pasado hubo como mucho descontrol a la hora de trabajar, ¿sí? Hubo mucha improvisación, ¿sí? Improvisación por parte de los docentes y por parte de los estudiantes también. No se manejó bien un horario de trabajo. Ejemplo, por lo menos ahora estamos iniciando a las 7 y media y terminamos a las 12. Entonces, hay unas asignaturas que uno debe trabajar en ese horario, ¿sí o no? Ejemplo, por lo menos ahorita tenemos de 8 y media a 9 y media, tenemos lo que es aprendamos haciendo. Entonces, esa hora, así, ejemplo, yo no tenga para entrar a trabajar de forma virtual, yo a esa hora tengo que aprovecharla para trabajar eso. O sea, no puede ser una hora para yo ponerme a jugar o para estar durmiendo o para hacerlo de otra asignatura, ¿sí? Porque ahí yo ya me estoy descontrolando y ya no estoy llevando ya un orden en lo que hago. Entonces, de eso se trata, de que haya un orden ahora para trabajar, ¿sí? Entonces, ejemplo, así sea una hora, claro, en una hora no se va de pronto a desarrollar toda la guía. Pero, como en este caso aprendamos haciendo en la semana, tenemos como una intensidad, ahora nos aparece como una intensidad de 4 horas. Entonces, imagínate, son 4 horas que tú le vas a destinar en la semana a desarrollar esa guía. Entonces, a eso es a lo que me refiero, porque si no destino ese tiempo, al finalizar voy a tener un poco de guía sin desarrollar y no las voy a poder presentar. Entonces, eso fue lo que pasó el año pasado. Por eso es que hubo muchos problemas, porque la gente, o sea, algunos lo cogieron como si fuera vacaciones, no lo cogieron como fuera jornada de estudio. Entonces, lo que hay que coger ahora es como jornada de estudio. Que ustedes no se puedan conectar, que alguien no tenga WhatsApp, pero entonces ya hay un horario, lo tienen ese horario, y sencillamente pues tienen que trabajar en base a ese horario, ¿sí? Y por la tarde, pues por la tarde destínenlo a ustedes a hacer otras cosas ya. No se pongan por la tarde a hacer lo de las guías, no. Ustedes cojan la mañana y la mañana aprovechen en el horario para hacer las guías. Y aprovechenlo bien y verán que la tarde les va a quedar a ustedes libre, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. ¿Ustedes qué opinan, pues, sobre esa forma de trabajar ahora para este año? No, pues, profe, pues a mí me parece bien, ¿no? Pero si no, ¿qué? Pues yo ahorita mantengo en la finca y por allá no hay señal ni internet. Entonces, pues, me queda como difícil para conectarme. Yo solo me puedo conectar en las tardes. Pues a mí también me parece bien, profe. Sí, claro. Pero, Kevin, entonces, si tú no tienes la posibilidad de conectarte en las mañanas, justamente yo ahorita estoy grabando un video de esto. O sea, que todo lo que estamos hablando acá va a aparecer en el video, ¿sí? Y ese video yo cojo y se los envío al grupo para que ustedes revisen de pronto. O si no, las mismas guías de trabajo tienen esa parte de explicación, ¿sí? Y si no es así, la otra, pues, es que usted llame al docente, ¿sí? O sea, usted está en la... Usted, ejemplo, por lo menos en la mañana no lo va a poder llamar al docente. Pero entonces, el rector siempre nos ha pedido de que nosotros como profesores tengamos esa disposición porque justamente hay muchos casos como el suyo, ¿sí? Que en la mañana se les dificulta, pero en la tarde sí de pronto les queda como más fácil poder hacer los trabajos y llamar para consultar si de pronto tienen alguna duda. Entonces, esa es la cuestión de que a ustedes no les dé pena, no les dé vergüenza de coger y llamar a sus profesores. Si tienen alguna duda, no entiendo esto, no coger y llegar y, mejor dicho, explotarse la cabeza pensando en algo que usted no entiende. Lo más fácil es coger y llamar al docente y si no hay minutos, darle varias llamadas perdidas para que el mismo docente lo llame. Entonces, la cuestión de aquí, de ahora en adelante, es buscar alternativas. No dejarnos, como les dijera, no dejarnos amedrentar, ¿sí? O dejarnos de pronto vencer por cualquier dificultad sencilla que haya. Porque a veces esa... Yo lo digo porque esas son muchas de las disculpas que decían muchos padres de familia. Es que lo que pasa, que... O sea, ¿sí me entienden? O sea, hay que tratar de buscarle la solución. Entonces, hay muchas formas, ¿sí? De hacerlo. Y la una, pues, si no tengo WhatsApp, no tengo eso, pero sí tengo la forma de llamar. Llamo al docente y le digo, vea, profe, es que yo no entiendo tal actividad, no sé cómo es. Entonces, ya el docente, pues, ya le dirá, no, por medio de ejemplos o algo, vea, tienes que desarrollar así y así esta actividad. Entonces, mire que la cuestión es que tenemos que estar en constante comunicación entre estudiantes y profesores. Entonces, ¿qué opinan, pues, sobre lo último que les acabo de decir? Pues, 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 yo opino bien, también. Ah, pues, profe, pues a mí me parece, pues me parece muy bien, ¿no? Eso. Ah, listo. Ah, listo, pues muy bien. Bien, entonces, verán, ¿no? Les voy a presentar la guía de trabajo, ¿no? ¿Ustedes la están viendo allá de pronto? ¿Sí la están observando? Sí. Sí, listo, muy bien. Entonces, verán, ¿no? La idea ahora de este trabajo que vamos a hacer ahora es cómo ustedes tienen que empezar a trabajar una guía de estas. Porque el año pasado yo me encontré con varias situaciones, ¿sí? Que los estudiantes me llamaban y me preguntaban, profe, es que no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, ellos como que hacían esto, miren, miren lo que voy a hacer, verán, ¿no? Miren que en estas partes aparecen las actividades. Entonces, ellos llegaban y pasaban de una a la actividad, ¿sí? Pero hay veces, jóvenes, que es muy importante leer los contenidos, ¿sí? Los contenidos son importantes porque hay veces, por lo menos, que hay una actividad basada en que yo tengo que leer algo, ¿sí? Y acá en Aprendamos Haciendo es así. Miren que esta guía es en base a unas cartillas que se trabajan porque ustedes están en caminar en secundaria. Y en caminar en secundaria es un trabajo acelerado que se hace. Ustedes en este año van a ver lo que es sexto y séptimo, ¿sí? Van a ser dos años en uno ustedes. Y esas guías que se trabajan, ¿sí? En esas cartillas en caminar en secundaria, y más que todo las Aprendamos Haciendo, justamente tiene contenidos y tiene actividades. Entonces, lo que yo hago simplemente de ahí es coger, coger eso y plasmarlo acá para no decirles, no, veas, que usted tiene que ir al colegio y tiene que buscar la cartilla y tiene que ir con la cartilla. No, no, no. Entonces, yo lo que estoy es cogiendo, cortando y pegándolo de la cartilla y pegándolo acá, ¿sí? Y cambiándole algunas cosas también. Entonces, es importante que cuando ustedes empiecen a trabajar una guía, lean todo, no les dé pereza coger y leer todo, todo, miren. Todo tienen que leer, desde el título hasta el área, ¿sí? Miren por lo menos los referentes de calidad, qué es lo que se pretende, ¿sí o no? Qué es lo que se pretende con esta guía. Miren el tiempo de desarrollo, dice que inicia el 15 de febrero y finaliza el 26. Entonces, mirar eso y decir, uy, no, 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 esto, 26, ¿cuándo es? Y mirar las fechas, uy, 26 cae la otra semana. No, 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 entonces yo tengo que ponerme pilas con esto, listo. Leer las orientaciones, ¿sí? Léanlas, por favor, que aquí hay cosas bien importantes, ¿sí? Aquí por lo menos se les dice la forma como ustedes deben enviar sus trabajos, ¿sí? Y cómo pueden enviar, si se pide un audio, pues envían un audio. Si se pide una imagen, pues una imagen es una foto, ¿sí? Si es en el cuaderno, pues hay que tomarle fotos al cuaderno. Ya en la semana les voy a hacer un tutorial de cómo escanear para que manden algo bien ordenado y no manden imágenes así sueltas. Entonces ya estarán pendientes que les voy a enviar un video también, ¿no? En la semana. Y tema, ¿sí? Dice, ¿de qué están hechas las cosas de nuestra región? Desde el mismo título ustedes ya tienen que ir analizando. Es decir, ¿de qué están hechas las cosas de nuestra región? ¿Qué es lo que hay allá en Puerto Guzmán? ¿Sí o no? ¿Qué cosas es lo que hay allá en Puerto Guzmán y de qué están hechas? ¿Sí o no? Pues hay demasiadas cosas allá, ¿sí o no? Ustedes pues van a un granero y pues se van a encontrar de todo. Arroz, gaseosas, agua en bolsa, fríjol, bueno, muchas cosas, ¿sí? Entonces ya desde el mismo nombre hay que ir analizando. Los contenidos, luego leer ya los contenidos en los contenidos, pues ya son como los conceptos. O ahí mismo en los contenidos a veces me indica de pronto ya hay respuestas ahí en los mismos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Entonces, que no cogen y se salten cosas, ustedes vayan leyendo, lean, lean, sin pena, lean, vayan entendiendo cualquier cosa. Lo que no vayan entendiendo, pues ustedes sáquenlo en la parte, si hay alguna palabra que no la entienden, pues a ver, buscar en el diccionario. Por ejemplo, vean, aquí dice, en la naturaleza existen la materia viva y la inerte, ¿sí? Hay que entender esa partecita porque si yo no entiendo ese paso y digo, bueno, y de ahí, ¿qué es eso de materia viva y qué es la materia inerte? ¿Ustedes más o menos saben eso qué es, de pronto, qué es materia viva y qué es materia inerte? Sí, profe. Ajá, ¿me podrías dar un ejemplo de materia viva? Pues, profe, yo ahí más o menos entiendo. Sí, pero pues un ejemplo de materia viva, porque pues tocas con ejemplo, ¿no? Por lo menos materia viva en nuestro alrededor o en el mundo, ¿cuál es un ejemplo de materia viva? Esto, profe, esto, un ejemplo de materia viva, digamos, materia viva significa, digamos, a ver. Como los insectos que están vivos, pues así yo entiendo, yo no sé. ¿Qué opinas, Kevin? No, pues, profe, yo opino que es, que es, que es, que es cuando un animal tiene vida, ¿no? Muy bien, es que eso es, materia viva es eso. Y cuando, eh, perdón, sí, materia viva es eso, o sea, es todo lo que, lo que se mueva, ¿sí o no? Pero entonces, dice, materia inerte, ¿cuál será la materia inerte? Eh, la materia inerte es cuando lo, digamos, cuando los animales no tienen vida. ¿Qué opinas, Kevin? No, pues, yo opino que, que la materia inerte es cuando, cuando un animal o un insecto ya no tiene vida. Muy bien, ustedes han dicho algo que no tiene vida, ¿no? Pero si yo les pongo el ejemplo, por lo menos de, 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 de una piedra. ¿Eso qué es, materia viva o materia inerte? Es materia inerte. ¿Qué? La piedra es materia inerte. Sí, eso, entonces hay que mirarlo, no necesariamente de cosas que ya estén muertas, ¿no? Sino verlo de, de objetos que están ahí, que eso, mejor dicho, una piedra puede llevar hasta miles de años ahí, ¿sí o no? Mientras que de pronto, eh, ustedes hablan de un insecto, se muere, claro, está ahí muerto, pues ya está inerte, está muerto. Pero llega y luego desaparece, mientras que una piedra puede llevar ahí inerte desde hace millones de años, ¿sí? Entonces hay muchas cosas así. Eh, el plástico, el plástico que es materia viva o materia inerte. Obvio. El plástico es materia inerte. Un árbol, ¿qué es? Materia viva o materia inerte. Pues un árbol es materia viva. Claro, sí, ¿no? Eh, un árbol, ese es un ejemplo bien importante. Porque un, un árbol, eh, eh, no se mueve, ¿sí o no? Imagínense en un árbol, pues que se mueva, eh, pues, o sea, que camine, ¿sí o no? Que se desplace. Pero sí es una materia viva, ¿no? ¿Sí o no? Porque ese crece, ¿sí o no? Ese llega desde pequeño, empieza como una semilla, empieza a extender raíces, y empieza a crecer, a crecer y a crecer, ¿sí o no? Y tiene unos cambios, mientras que lo que es inerte, pues, está ahí, y en la piedra casi no tiene cambios. Entonces, ¿me esperan? Voy a atender una llamadita. Bueno, profe. ¿Aló? Ah, mejor, ah, ¿sí? ¿Aló? Estoy en clase. Buenos días. ¿Olé? Buenos días, Pablo. Eibar, ¿qué más, Eibar? Uy, no, que viene usted de nuevo en... ¿Qué? ¿En el ciclo? No, qué pena. ¿Ah? Sí, dígame. Ajá. Es que, uy, yo lo gané. Sí. Y lo está repitiendo. ¿Cuál? Sí, yo creo... ¡Olé, Kevin! ¿Qué? ¿Lo de las escalas? Es que nos toca con la profe Margarita, ¿no? Ella es bien buena. Son cuatro puntos. No, es demasiado. El cuarto punto es... ¿Cuál es español? Es que hay que interpretar con flauta. Ay, yo no sé. Pues yo creo que sí, porque ahí sé que la profe Margarita... Hay que interpretarlas con flauta. Pero si no, pero no, no lo enseña. Más tardecito, porque ahorita estoy con la clase virtual, estará pendiente y yo le envío unos videos. No es igual. Ustedes sí tienen en WhatsApp. Es bien, buena gente. Sí. Pero papito, papito, yo no voy a estar aquí en ciclo 3. No, pues lo que te toca es con la falta por lo menos tocar lo que es la escala de mayor, ¿sí? Ahí está la escala y con sus respectivas alteraciones. Cuatro. Pero entonces, ¿sabes lo que les recomiendo? Ustedes dejan en ciclo 3. Por Pablo. Pobre, el Marco me dijo que sí podía entrar al ciclo 4. Ah, mentira. El Marco es bien mentiroso. Es que justamente busque donde hay escalas y ahí aparece cómo hacer las alteraciones. Ejemplo, en re menor aparece un si bemol. ¿Cómo es un si bemol en la flauta? Entonces, eso es lo que toca, coger de cosas. Mejor dicho, es que la guía que usted tiene ahorita es como un resumen de las guías del año pasado. Entonces, para profundizar más en el tema, busque de las guías donde se trabajen esas escalas y ahí ya aparecen las posiciones y todo, para que usted las pueda ir desarrollando, las pueda ir practicando y presentarlas. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué ahí en esa guía, no? Ejemplo, aparece escrito si bemol, pero no aparece cómo hacer un si bemol. Eso, entonces, mientras que en las guías de antes sí, porque solamente eran de un tema y entonces uno sí podía ponerle los gráficos y todo eso. Vuelta que en estas de ahora, como son de varios temas, ya quedaba muy extensa ponerse a colocar gráficos y tantas cosas. Entonces, sirve las guías del año pasado para que revise eso y presentarse. Oye, ¿qué pasa con el profe? Lo que hay que hacer es tocar con la flauta esas escalas. Eso es lo único que hay que hacer. ¿A lo ves? O sea, no mate. No, audio. Audio, envíeme. Video no, porque video es más complicado. O usted sabe si es un video. O sea, no es una llamada. Oye, deje tan sonar. Es audio o video. Ajá. Sapo. Y pues, y si puedes enviárselos lo que ya le ha hecho, envíelos también, para ir revisando a ver cómo es que ha estado haciendo las cosas y están viendo mal. Si el aire es materia inerte, materia viva o agua. Oye, ¿qué es inerte, bruto? ¿Materia es viva? No, yo no sé, ahí sí. ¿Aló? Usted no sabe, no hable. A ver, ¿usted? Espérate, ahora le vamos a empezar a ver qué hice. ¡Listo, jóvenes! Esto, pues, complicado, les digo, porque no ve que la cuestión es que a veces también toca atender a los que llegan y preguntan algo que no entienden. Entonces, si ven, me estaba llamando un estudiante ahorita, uno que está haciendo la promoción anticipada. Entonces, esa es la cuestión de esto, que nos toca trabajar así, de esa forma. Pero eso no era lo que yo les comentaba. Entonces, miren que ustedes lean bien los contenidos y ustedes ya, leyendo eso ya van a entender bien. Pero si ustedes pasan directo a la actividad, ahí es donde es el problema, ¿sí? Que a ustedes, ese es el error que cometen muchos estudiantes, de pasar de una a la actividad sin leer antes, por lo menos, los contenidos, que en los contenidos está la información para poder desarrollar las actividades. Entonces, sí les recomiendo leer bien eso, miren. Vean, lo que decían ustedes, es relativamente fácil distinguir a los seres vivos porque se mueven voluntariamente, dicen. Crecen y se reproducen. Entonces, eso es bien importante en los seres vivos, que se mueven, crecen y se reproducen. Sin embargo, algunos de ellos no están en movimiento, dice, ¿sí? Pero aún así están vivos. Ejemplo, las plantas, pues esas no están en movimiento, no se desplazan y todo, pero sí nacen, sí o no crecen y también se reproducen las plantas. Dice, ¿cómo saber que está vivo y que no? Dice, para empezar a reconocer cómo es la materia de nuestra región, realizaremos la siguiente actividad, debemos ser muy cuidadosos al observar para no confundirnos y ser capaces de distinguir entre la materia viva y la inerte, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que diferenciar qué es materia viva y qué es materia inerte. Entonces, ahí sí ya se nos viene lo que es la actividad 1. Una recomendación, si de pronto no escuchan bien, me dicen, ¿sí? Porque a veces uno sabe estar hablando y a veces se escucha entrecortado o no se entiende, entonces me lo comentan, ¿listo? ¿Listo? Vale, profe. Entonces, ahí ya les aparece, mejor dicho, vea, toda la guía de trabajo tiene dos actividades, ¿sí? Casi todas las guías van a ser así, de dos actividades. Y al último es algo ya como más personal, es un indicador, ¿sí? Es una autoevaluación, esto último, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eso es más o menos como para ver cómo es que ustedes desarrollaron la guía. Pero entonces las actividades como tal, ya pues son la actividad 1 y la actividad 2. Entonces, actividad 1, para llevar a cabo esta actividad debemos salir a una zona rural o solar si nuestra casa lo tiene. Importante eso, ¿sí o no? Entonces ya es una actividad que nos toca pues salirnos de la pieza donde vamos a estar trabajando. Si la casa tiene un solar, pues excelente, mejor, así no tengo que ir a una zona rural. Cuando dice rural, pues es, no es que me voy a ir a una hora o dos horas o tres horas de Puerto Guzmán, no. Rural más que todo es buscar una parte donde haya campo. Y ahí mismo de, en Puerto Guzmán, ahí mismo en el pueblo hay zonas donde, donde, donde hay monte, ¿sí? Donde hay campo, ahí mismo en el pueblo. Entonces no necesariamente tengo que irme tan, tan lejos. Entonces, salir a una zona rural o solar si nuestra casa lo tiene. Con elementos de protección de bioseguridad, eso es bien importante, ¿sí? Salir con un tapabocas, pues llevar un alcohol o gel desinfectante y llevar a cabo los siguientes pasos. Miren, entonces aquí ya vienen los pasos que yo debo hacer para desarrollar la actividad. Llevar un lápiz, borrador, regla, colores y un cuaderno de apuntes. Entonces, observar los seres, observar los seres vivos y la materia inerte. Entonces aquí es bien importante, no es solamente ir a observar si hay seres vivos, ¿no? Sino también si hay materia inerte, que hay ahí en ese alrededor donde ustedes van a ir. Seleccionar 16 elementos de los que hemos observado y que pertenezcan ya sea al grupo de los seres vivos o al de la materia inerte, ¿sí? Entonces, escoger 16 elementos y ahí pues van a incluir tanto lo que es seres vivos y materia inerte, ¿no? En esos 16 elementos. Llenar una tabla igual a la que se presenta a continuación con la información de los elementos que hemos observado. No olvidemos hacer el registro en nuestro cuaderno de apuntes. Eso sí es bien importante, o sea, que todo lo que observen, ustedes miren las características que tiene ese ser vivo o que tiene algo inerte, que si, entonces, si es alargado o qué color tiene, ¿sí? Todas esas características que a simple vista ustedes las pueden observar. Dice, discutir sobre los criterios que nos permiten definir si algo está hecho de materia viva, inerte, ¿sí? Claro, porque, ¿qué tal? Ejemplo, que ustedes encuentren una botella plástica, y eso sí se lo van a encontrar ustedes, ¿sí? O lleguen y se encuentren un zapato de cuero. Entonces, eso es bien importante, dice, discutir sobre los criterios que nos permiten definir si algo está hecho de materia viva o materia inerte, ¿sí o no? Ejemplo, un zapato de cuero, ¿ustedes de qué materia piensan? Mejor dicho, de zapato de cuero, ¿qué necesitaron para poder hacer ese zapato? Pues, para poder hacer un zapato, pues, utilizan esto, ¿cómo es que se llama eso? Cuero, cuero de... Cuero, pues. Sí, está bien, eso, de cuero. Pero todos los zapatos no están hechos en cuero, ¿sí o no? Ejemplo, por lo menos hay zapatos que están hechos de pronto de un material sintético, ¿sí o no? Entonces, eso ya es materia inerte, o sea, salió de algo inerte, ¿sí o no? No necesariamente salió de algo vivo, eso es a lo que se refiere ahí. Entonces, ustedes se van a encontrar muchas cosas ahí a donde ustedes vayan, ¿listo? Y acá, mire, ya les aparece el cuadro, ¿sí? Entonces, dice, llenar la siguiente tabla teniendo en cuenta la información recolectada, ¿sí? Por eso hay que seguir los pasos, tal y como nos dice aquí, hay que seguir los pasos. Entonces, ya el cuadro, ya es mejor dicho, la información que yo recolecté es la que yo voy a poner en el cuadro, dice. Recordemos que son 16 los elementos que debemos hacer su respectivo análisis. Entonces, aquí en una casilla me aparece, dice, dibujo, dice. Y entre paréntesis, de los objetos seleccionados. Pues si mire una piedra, pues dibujo una piedrita. Ahora sí, ¿cómo es su textura? Dice, aquí coloca entre paréntesis, si es blando, si es duro, si es pegajoso, etcétera. Otra casilla de esa misma piedra. Es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Dice, ¿de qué está hecho? Aluminio, madera, hierro, ¿sí? ¿Qué tipo de materia es? ¿Viva o inerte? Y la última, dice, ¿por qué consideramos que es materia viva o inerte? Entonces, aquí ya lo que ustedes tienen que decir, ¿por qué es que esa piedra, ejemplo, es inerte? ¿Por qué? ¿Sí o no? Entonces, y así tienen que hacer con 16. Aquí, pues solamente les aparece 3, porque esto es un ejemplo nomás, porque esto van a ser en el cuaderno ustedes. Pero entonces hay que colocarle 16 casillas, ¿no? Para que ustedes desarrollen eso. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profesor, ahora no. Pia Lejo, ¿qué opina de lo que hemos dicho? ¿Sí está fácil la actividad o hay algunas dudas? A mí está fácil. Ah, listo, muy bien, entonces. Entonces, verán, ¿no? Voy a pasar a la actividad número 2. Dice, seguimos todavía con lo de materia aquí, ¿no? Pero aquí se da como una pequeña explicación, ¿sí? Se da como una pequeña explicación ya para empezar a desarrollar ya la actividad como tal. Entonces, en la actividad 2 dice, la materia prima, ¿sí? Dice, es todo tipo de materia extraída de la naturaleza para fabricar bienes de consumo humano. La materia prima puede ser animal, ¿sí? Pues como las vacas. Vegetal, como la madera. O mineral, como el hierro o el oro. Dice, clasifiquemos los objetos de la siguiente lista según el tipo de materia prima utilizada. Aquí vayan contestándome ustedes así nomás, ¿sí? ¿Qué materia prima aquí es utilizada? Zapato. ¿Cuál es la materia prima de él? Porque el zapato ya es un producto, ¿sí? Ya es un producto elaborado ya. Pero entonces se necesita una materia prima para poder hacer ese zapato. Sin esa materia prima, no se podría hacer ese zapato. Entonces, ¿de qué podría ser un zapato? ¿De qué materia podría ser? ¿De qué materia podría ser? Pues, profe, puede ser sacado de una materia que era viva, pero que era inerte. Claro, lo que hablábamos, ¿no? Podría ser de cuero, ¿sí o no? O puede ser de algo sintético, ¿no? Pero, pues, por lo general, la mayoría de zapatos son como hechos en cuero, ¿no? Y el zapato bueno, pues, siempre cuando uno busca un zapato bueno, uno siempre va y dice, bueno, y el zapato es en cuero, dice, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿el cuero de dónde sale? El cuero sale... Pues, el cuero sale de la vaca. Sí, muy bien. Entonces, según eso, ¿ese tipo de materia prima qué sería? ¿Animal, vegetal o mineral? ¿Puedo repetir la pregunta? Verá, ¿no? Porque dice que la materia prima se clasifica en tres. En animal, en materia prima vegetal o en materia prima mineral. Entonces, según eso, ustedes dicen que el zapato es de cuero, que la materia prima es de cuero y que, pues, el cuero lo sacan del ganado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué materia prima es? ¿Animal, vegetal o mineral? Esa materia prima para hacer el zapato. Esa materia prima es animal. Eso, sí. Muy bien. Eso es lo que se trata. Entonces, miren que aquí les va a aparecer varias cosas. El cemento, café instantáneo, queso, leche en polvo, camisa, chocolate, aceite, teléfono, alcohol, harina, yogur. Aquí les aparecen varios. Vidrio, lapicero, bombillo. Esto que les estoy nombrando ya es elementos elaborados ya. No es materia prima lo que hay aquí. Un lapicero no es materia prima, ¿no? Ni un bombillo tampoco. ¿Sí? El papel no es materia prima o el papel. Entonces, miren que todo esto que aparece aquí son ya elementos elaborados. Son productos ya. Cuando usted le habla de productos ya es algo que tuvo una transformación, que utilizó varias o utilizó una materia prima o varias materias primas para que se pudiera hacer. ¿Sí? Entonces, luego viene ya la actividad como tal. Dice, podemos utilizar el siguiente cuadro para hacer la clasificación. Entonces, en animal, ustedes cómo pondrían aquí. Vean, aquí aparece, dice, materia prima, ¿sí o no? Y aparece la clasificación animal, vegetal y mineral. Entonces, hay que coger cada uno de estos y ubicarlo en donde corresponde. Zapato, ¿dónde lo ubicarían? Pues zapato, mineral. En materia animal. Eso, sí, en animal. ¿No ve que la materia es prima? Recordemos que el zapato no es materia prima, ¿sí o no? Que ya es un producto. Pero que se necesitó una materia prima para poder hacerlo. En ese caso, el cuero. Entonces, lo pondríamos en animal, ¿sí o no? El cemento. ¿En dónde lo pondrían? ¿En animal, vegetal o mineral? Mineral. Eso, muy bien. Miren que el cemento, pues eso es, tiene un proceso para que se vuelva ese polvo y se vuelva cemento. Ese no es que lo van a encontrar en una montaña y vayan con una pala y saquen y salió harto cemento. No, el cemento es un producto, ¿sí o no? Que se utiliza ya en una materia prima, pues ya se utiliza un mineral para dar ese resultado. Muy bien. Café instantáneo. Ese que venden es en Escafé, todos esos, Colcafé, todos esos productos. ¿En dónde lo ubicarían? En el vegetal. Eso, ¿sí? Así es, fácil, ¿sí o no? Bueno, el queso. Sí, fácil. Queso es un producto, ¿sí o no? ¿En dónde lo ubicarían? ¿En dónde ubicarían? ¿En animal? Claro. Claro, porque la materia, mejor dicho, la materia prima para hacer el queso, ¿cuál sería? Pues, la vaca, pues. Pero, pues la vaca te da carne y te da cuero. Pero, ¿cuál es la materia prima que se coge esa materia, que se coge eso, para poder hacer el queso? ¿Cuál sería? Pues, yo creo que debe ir a mineral, ¿no? No. La leche. El queso se hace de la leche. ¿Y la leche de dónde sale? ¿La leche sale, pues, de la vaca también? Claro, entonces, ese es animal. Ahí es, es, o sea, la materia prima es animal, porque se está obteniendo de la leche y la leche, pues, es de la vaca. Pero, entonces, la materia prima como tal ahí para hacer un queso es la leche. Mejor dicho, sí, si tú tienes la sal, si tú tienes una pasta de cuajar, ¿sí o no? Que es para hacer un queso. Y si no tienes la leche, que es la materia prima, pues, sencillamente no puedes hacer el queso. Así tengas lo demás, pero la materia prima, la materia esencial para poder hacer un queso es la leche. Y la leche, pues, la materia prima, pues, es animal, ¿sí? No es vegetal ni mineral. Entonces, ya, pues, en base a eso, desarrollan lo demás ustedes. ¿Listo? Eso es toda la actividad, fácil o difícil. Pues, pues, para mí está fácil, profe. Es que eso es lo que hay que hacer. Y, más sin embargo, si hay algunas dudas, si ustedes quieren, pues, como profundizar más en los temas, yo acá les he dejado unos enlaces de unos videos, ¿sí? Ahorita no les voy a mostrar esos videos porque, pues, tiempo no lo tenemos. Pero, entonces, hay un video que habla sobre los seres vivos y los inertes. Bien interesante ese video. Y hay otro video que habla sobre las materias primas también. Entonces, eso les va a ayudar mucho esto. Es más, algunos, si llegan y de una se ponen a ver los videos, pues, créanme que va a ser más fácil coger y desarrollar estas actividades. Pero, pues, ustedes como ya, pues, tuvimos esta clase virtual, pues, ya veo que no tienen dificultad en desarrollar esto. Ahora sí. Dice, finalmente, dice. Te invito a revisar y auto evaluarte en cómo fue tu desempeño en esta guía de trabajo, ¿sí? Es auto evaluarme, ¿sí? Cómo fue mi desempeño, qué fue lo que yo hice, qué fue lo que hice bien y qué fue lo que de pronto yo no hice. Si es que me salté algunos pasos o de la información que había algo, algo lo utilicé o no lo utilicé, ¿sí? Entonces dice, para ello marca con una X la casilla que veas conveniente. Se puede recortar este cuadro y pegar en el cuaderno y enviar fotos de esta auto evaluación. Esto de recortar, pues, es para los que van a ir a recoger la guía mañana, ¿sí? O si no, pues, los que la tienen así en medio virtual, pues, toca hacer el cuadrito en el cuaderno. Mejor dicho, toca hacer todos los cuadritos en el cuaderno, ¿sí? Para poderlos desarrollar. Y aquí me aparecen varias cosas. En esta casilla me aparece indicador. Y aquí, nunca, a veces, siempre. Ejemplo, dice. La primera dice. Primero, dice. Leí la información de orientaciones y contenidos y por último empecé a desarrollar las actividades. Entonces, alguien de pronto llegó y hizo lo contrario, entonces llega y le coloca nunca. ¿Sí o no? Entonces, el que llegó y lo hizo de forma correcta, pues, le coloca la X aquí en siempre. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Para cada uno de estos solamente escoger una opción nomás. No es que voy a colocar aquí X en nunca, luego X en a veces y otra X en siempre. Hay que escoger una de las tres. ¿Entendido? Entonces, para que lean bien esto y, pues, lo desarrollen. Pero yo sí quiero que esto lo dejen al finalizar. Ustedes desarrollen lo demás y esto déjenlo para ver si es que cumplieron con lo que ahí piden. No se vayan a poner a ver esto porque ahí sí me hacen trampa. ¿Listo? ¿Qué opinan? Pues yo opino bien, profe. No, pues, creo que no me parecía bien también. Listo. Listo. Entonces, pues, manos a la obra y, pues, pónganse a trabajar. Y, pues, este video, pues, yo también, todo esto ha quedado grabado y yo lo voy a pasar al grupo, pues, para que si quieren lo revisen de nuevo si de pronto quedó alguna duda. Y, pues, ustedes cojan y, pues, ustedes cojan y se pongan, pues, a desarrollar esta actividad. Y para la próxima clase, pues, podemos ir viendo qué es lo que han desarrollado, ¿sí o no? O comentar cómo les fue con el trabajo, ¿sí? Para otra clase que tengamos. Pues, como nos damos cuenta, de pronto esto lo vamos a ir desarrollando rápido, ¿sí o no? Y lo que les digo, aprovechen el horario. Pues, ahorita el horario se nos fue en la clase virtual. Pero, pues, imagínense, fue algo bueno para ustedes, ¿sí o no? Tener esta clase virtual, pues, es algo que a ustedes ya les da más luces para poder desarrollar la guía de trabajo. Entonces, para el tiempo que tengan, ahorita, pues, aprovechen la próxima clase que tengan, ¿sí? Aprovechenla. No vayan a ponerse a desarrollar ahorita lo de esta guía y no poner atención, porque el que viene en la clase, en la próxima clase, que es a las 10 de la mañana, también, así como yo les hice, va a haber una clase virtual. Entonces, si pueden aprovecharla, háganlo, ¿listo? O si no la van a aprovechar, pues, empiecen a desarrollar esa guía. Por ejemplo, que fueran matemáticas. Póngasen a revisar esa guía y, pues, si hay algo que no entiendan, llamen al profesor y para que ustedes los oriente en ese momentico. Entonces, de aquí en adelante llevemos un horario y ustedes, como estuvieron aquí pendientes de la clase virtual, yo quiero que también a sus compañeros les pasen esa información y díganles que, pues, si pueden tener la posibilidad de ver la clase virtual, pues, es importante porque es casi como una clase presencial, ¿sí? Es casi como una clase presencial. Entonces, pues, por último, pues, preguntarles que cómo les pareció la clase. No, pues, a mí me pareció chévere. A mí también, porque me pareció muy bien. Porque, o sea, porque ahorita sí nos explicó, porque eso antes, cuando nací, cuando, o sea, en el año que pasó, cuando estábamos virtual, esto yo no entendía nada. Pero ahorita sí ya entiendo porque ya me explicaron. Claro, pero entonces lo que le digo es que a veces en las guías está la explicación, ¿sí? Uno pone la explicación. Y hay veces que los contenidos toca entenderlos, bien toca entenderlos. Entonces, a veces ahí es que uno toca hacerse preguntas cuando algo dice, o sea, hay cosas que hay que imaginárselas uno para profundizar más los temas, ¿sí? Para llegar ya a las actividades. Entonces, pero pues es interesante también esto de las clases virtuales. Ojalá, pues, todos tuvieran la posibilidad de acceder. Pero uno entiende que a muchos les queda muy difícil porque las situaciones económicas a veces no nos facilitan esas cosas. Y otra, por la zona donde vivimos, ¿sí? La zona allá en Puerto Guzmán no hay muy buen internet, ¿sí? Como para, o si se lo paga por Wi-Fi es muy costoso, ¿sí? Como para estar pagando unos 50 mil o 60 mil mensuales es costoso porque también se tiene que pagar lo del gas, se tiene que pagar lo de la luz, hay que también sacar para lo del mercado. Entonces, son muchos gastos y uno entiende que a veces a las demás familias les queda difícil. Pero ustedes, a sus amigos, ustedes sí pueden ayudarle. Y la idea de esto también es crear una comunidad de ayuda, ¿sí? Que ustedes puedan a sus compañeros coger y, si algo no entienden ellos, a ayudarles, a explicarles todo eso. No pasarles y que copien las cosas que ustedes han hecho porque eso no es ayuda. Ayudas que usted llegue y tenga esa capacidad de explicarle algo a alguien. Y eso a usted en su vida le va a servir porque en su trabajo, cuando usted llegue y trabaje cualquier cosa, ¿sí? O cuando usted estudie, si va a estudiar en alguna universidad, a usted le sirve tener esa capacidad de saber explicar algo a alguien. Entonces, esta es la oportunidad, pues, para que ustedes la aprovechen, ¿listo? Y, pues, para la próxima clase, pues, estar pendientes, ¿no? Si, pues, quieren de nuevo la clase virtual o mirar los resultados de lo que ustedes han trabajado, ¿listo? Listo, pues, mis estudiantes, los dejo ahí, vayan y desayunen y a las 10, pues, guantecito, estarán pendientes de la clase que les corresponde, ¿listo? Entonces, quedamos ahí, que les vaya muy bien, ¿no? Que tengan una feliz mañana y un resto de tarde, ¿listo? Listo, profe, igualmente. Listo, chao, chao, entonces. Chao.